me dicen que de fresa y fresa y melocotón yo voy a comer bastante azúcar para engordar no creo nada grabando lo normal no estoy haciendo nada me dice pelona pero yo no estoy pelona pero yo no le puse pelona a mi madrina le puso así yo no le digo pelona me hace de eso de repente yo tal vez estoy así y empiezo a hacer medulado de pelona y la clave está bien soba porque es algo tocada yo la veo y digo yo no tienen quien perder el tiempo siéntese feliz porque usted es una pérdida de tiempo imagínese al contrario no lo está diciendo papá al contrario usted no tiene por eso porque o sea en vez de invertir tal vez el tiempo en algo más no sé se pone a ponerme a poner cosas pelonas que le da la satisfacción de que no lo comenten no dice que no están diciendo a mí me están atacando en el video es verdad sí a mí me están atacando de verdad no porque no yo como le digo al asilio yo tuviera trauma de tanto que la clave me dice pelona 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 no es que ya hubiera comprado un montón de cosas que me hago en mi cabellera pero yo me paso de rinzo y jabón en mi cabeza y el fumoso y el jabón para los pevos y ojín por eso le cae el pelo si está echando rinzo o sea normal es que usted tiene pelo lo que pasa es que su pelo es raro ahí tiene un montón de animales parados no puede hacerla parada pero no ella también está traumada porque ella oiga dije que le he traumado yo ya porque bueno mira yo me peino mi pelo día a día y le he traumado a usted le voy a decir yo estaba grabando así formal y empezó la buena idea a reírse y ella me está así y viene yo y yo empecé a hacerle y pum y pum vaya pero yo no le había hecho zoom en ese momento usted me la puedo más que su mamá no voy a hecho más usted me la puedo más que su mamá mi niña no más que mi mamá no usted ya viene con la leche ya vengo con la leche pero es por la edad ahí sí es diferente no está es que estoy traumada y la cara de risa que la mata esa lo debilita cualquiera de ellas es como cuando empiezan a que la pobre Kenny como es es que ella no puede hacerla lógica pero yo no estoy haciendo nada es que anda en varias gallinas en el sillón hasta yo encontrar mis reproducciones no la meta entonces que vamos a hacer vamos a cantar la mañanita después de la sofra si quiere o ya hay que no sé entonces no le quería no le decía no le dije a ningún bichito no pero nadie está que diablos yo no voy a rentar piñata entonces vamos a hacer y ya va a ver qué va a extrañar cuando no le diga sí ando un gran dolor en mi pie derecho izquierdo ese que tan 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 como le diste no quiere es que a esa lora la de esa lora yo le dije a la bundy que le diera muxicilina cuando le puso claro todos los días póngale porque mira ves animal la gripe tiene claro gripe tiene en la lora esta perra señor como han cambiado si me gusta que gorda esto no es un gran detalle pero lo hice con mucho amor porque yo se que es algo que a el le gusta algo que a el le encanta y este ah pues porque me taparon y se que se puede llegar mucho y espero que cumplan muchos años que te amo que a pesar de que a veces no hay este como fondos para decir así para poderte hacer algo o para darte algo mas grande pero lo poco que yo puedo se los doy con mucho cariño y con mucho amor y pues aquí esta este detallito es para vos espero que guste que estés y tengas lo que efe Vaya Ahora Si querés Me sacamos Y solo Lo diré Solo uno A ver si no me Me pongo Si es pasmada Si es pasmada Si es pasmada Caíse Ya se me pegó en la descripción Hasta esperándole los ojos Desde la nariz Y ya está abajo Pero está pelo bien Ay si niña Que cree usted Ay si No creo que vas a ver Usted no tiene derecho a ver Usted no tiene derecho a respirar Le dijo la mujer